hola buenas a todos gente bienvenidos nuevamente a sunkenland continuamos la aventura gente hoy vamos por blueprints mejoramos la mesa de investigación a construir de todo nos vamos poniendo un poco un poco más poderosos pero igual creo que no es suficiente saben todos quedan directos en twitch en la descripción de este vídeo tenés el link para ir a seguirme y te dejo con el capítulo de hoy es un que en la diferencia respecto capítulo anterior me estuve quemando más este material que meto el cobre y bastante más de hierro es un proceso bastante de dios o les digo para no decir hacerlo así tener que estar haciéndolo manualmente la verdad que no me gusta nada le falta madera incluso eso pero bueno es lo que hay gente lo que sí me di cuenta que esto consume muchísima muchísima madera así que lo que decidí hacer fue me llevé de acá dos plantaciones que había ok y creo bien que hay cinco ahora hay dos cree un par más y las dejé acá miren esto las puse acá hice con una especie de lugarcito adelante de base así para este lado está se le puse árboles porque porque esto me da madera ok incluso me da semillas también así que es una manera de obtener semillas de madera infinita y estoy pensando cuando tenga que hacer todo el muro de base alrededor que me va a llevar un montón porque fíjense que los cercos llevan mucho 12 de madera y 12 de chatarra o sea es bastante cuando tenga que hacerlo lo voy a hacer de madera ok entonces pongo estos árboles capaz que ponga más más adelante acá crece gratis gente así que por eso es que puse ahí gente que tengo pensado para el capítulo de hoy primero dormir porque son las 12 vamos a echarnos una siesta acá vení para acá dormir vale dame esto pone saca acá agregaron esto los desarrolladores colocar artículos mismo tipo está bueno porque pasa los ítems de igual tipo hacia otro lado otra cosa que hice fue me hice mucha munición bien en esto tengo 106 de munición de pistola que es un montón y me estuvieron raideando me reina una vez más y con estas cosas munición de pistola bueno un par de cositas este cañón largo de pistola también me lo dieron los que me vinieron a raidear otra cosa que me dejaron los comentarios es que esto es buenísimo que esto no que los analgésicos están antibióticos restaura calidad significativa de puntos de salud me dijeron que es buenísimo para curarse y lo dice en la descripción y jamás lo leí primero quiero al trader a verlos si tiene más analgésicos antibióticos para darme pero quiero antes ir acá que habíamos descubierto Neptuno que es como un barco hundido y al parque de atracciones que dice que hay blueprints y nos vamos hacia primero Neptuno vamos para allá zarpamos chat a ver si consigo el blueprint que me está diciendo de qué es quiero saber qué se trata porque quiero además estos blueprints quiero ver si la mesa de investigación la aumenta un nivel más ok la aumento ya a nivel 3 creo que es tengo todo porque es cobre hierro tengo todo lo único que me quedo crearme pendiente de nivel 2 es la mochila que supongo que va más inventario y prácticamente Neptuno cerra acá miralo es un barco hundido estos peces los voy a matar a full esto que es pobre vamos todavía vieron que sabía que había también abajo del mar no solamente es en las en de estas cosas a ver ponente el detector hay más cobre para acá hay cobre me dice 36 de estar del otro lado y está el grouping pero en un segundo está el grupo lo puedo agarrar de acá toma investigación de aliento moto acuática me puedo hacer una fucking moto acuática tiene que ser muy rápida para que haga la pena muy rápida para que haga la pena estas son las almejas estas las vieira le dicen acá me resirven por cazadas son muy útiles cobre venga cobre no tengo tanto más de estas y dame esto ya hay mucha cosa interesante acá esperen me voy a traer la bomba de oxígeno para tener más tiempo total la puedo cargar con las con estas cargas creo a ver si agarro dos de estas me carga la mitad del oxígeno en un ba y si creo de esto y ahora voy a ir un poco mejor es que hay mucho por explorar acá no sólo el cobre gente muchas cajas con luto más allá del farme en el material luteable digo farmeable hay mi caja con luz y esto gasolina vamos con los cositos rojos mira chimenea premium mueble decorativo ya que vamos a ir al trader después me sirve esto tiene de todo aprendete pintura aprendete velador cañón de hierro de la segunda guerra mundial aprendetelo ah está roto un rifle pero roto camiseta ve esto no lo puedo poner fuck que tiro crafteate esto cinta adhesiva cinta adhesiva y queda madera chatarra dámela madera no puedo y un cigarrillo que puedo también venga agarré casi todo lo que me interesaba altos tesoros tenía neptuno ni la chatarra metálica me alcanza ya corre guachán lo que no tengo para esto es batería me queda cincuenta sesenta por ciento de batería chat y no tengo como se las compré al trader supongo que le podré comprar más verdad esta camiseta la podré vender supongo en un momento ok un segundo más y me quiero el parque de diversiones que la carne me va a super servir esto es chatarra metálica todo creo que es súper interesante este barco hundido para venir a explorarlo lo que pasa es que la mayoría de los materiales luteables del lido nuevo farmeables están en base yo quiero cosas que no encuentre en base la bengala la verdad la puse a para iluminar me la voy a llevar a ver si puedo ir al parque de diversiones y lutear el blueprint con la bengala sería muy mágico lo veo medio difícil vamos a intentarlo vamos de noche gente porque estoy tan cerca esperenla y la moto de agua que me cuesta 10 lingotes de hierro compone nada una lancha motora de alta velocidad para una persona sin espacio de almacenamiento les dije moto acuática 10 lingotes de metal tengo me la hago me interesa la moto la quiero hacer esta bengala a ver usarla puedo tirar al agua acá que está la rueda ah flota a ver si me es suficiente esa luz es toda la luz de la bengala fuck gente que ilumina comete uno de estos así tengo más oxígeno ah me repierdo por acá de acá después no voy a poder salir yo ya me conozco explorando explore explore plano el rifle yo lo tenía esto esto que es escopeta de doble cañón todo roto una pintura dámela voy a explorar un poquito la rueda esa a ver si hay algo pasar al mismo tipo o el caucho déjalo porque acumulo esto no y de acá no puedo tirar nada todavía ya pasé todo lo que podía pasar y se me apagó la bengala en estos lugares no hay nada no no me lo muestra el blueprint me acuerdo que vieron que en el otro me lo mostraba será exactamente a ver donde está enfocado o no tiene nada que ver la posición del logo fuck me ahogo me ahogo me ahogo estoy yendo hacia arriba ¿no? peligrosísimo hacer esto de noche mientras voy buscando si hay alguna de las algas rojas eso si me interesa ey loot piezas electrónicas era como un generador eléctrico a las 4 de la mañana en breve amanece y vamos por nuestro blueprint 3 partes eléctricas buena guanchan esta bota mejor tiene armadura 2 esta armadura 1 chau esta armadura 2 pero me gustan más estas botas estas chau 5 de la mañana 5 de la mañana y el sol saliendo miren ahí ahora si se puede ver ahora si se puede ver a ver si está por acá está todo tirado todo roto es que en esta zona viene ey caucho 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 necesito oxígeno ah corral de guanchan acá es acá dentro hay una sala con muchas cosas para explorar ahí agarro oxígeno y me voy a una y donde rayos era acá esto ey lámpara moderna esto hay que dejarlo acá 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 no esto es para romper ey botín para romper debe ser acá me muero eh listo agarro todos los planos andate guanchan no para donde voy fuck 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 llenate la vida uy gente cagando me están jodiendo receptor de chatarra stent receptor de chatarra el cañón soporte de exhibición de armas venga una última zambullida y me voy de acá esto es para romper zapatillas esto es para romper no evidentemente y esto para romper eso es todo lo que había gente estoy muy seguro que ese era el blueprint me voy de acá nos vamos vuelta base vuelta base que me estoy quedando sin batería y sin movidas locas conducir nos fuimos de acá venga con todo el loot hacia base si de vuelta le puedo dar al tiburón aunque no tengo lugar donde guardar sus cosas que a esto y por caminar viene 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 vení para acá toma 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 muerto piel de tiburón y carne grande muertísimo me quiero hacer estos vení en tu cara tiburón muerto es que ok voy a necesitar más porque siempre con una se desbloquea para salir de la mochila y con otra se crea conducir vas a base a ver me puedo llevar algo acá no ok voy a borrar todo ok empezá a pasar las cosas mismo tipo cristal mismo tipo la piel de tiburón la voy a usar ahora mismo para desbloquear la mochila la piel de tiburón investigar mochila y la mochila seguramente necesito una piel más de tiburón ok está claro está claro necesito una piel más de tiburón esto igual son decoraciones que podría poner mirá ahí como para ser lugar ¿no? digo yo tengo dos de estos botiques cosas que dicen que da que da buena salud que ustedes en los comentarios me dejaron gente gracias a lo que me van contando las partes de armas las quiero esto es para cocinar seguí cocinando mientras que se cocine ojo con lo de la madera ven que le digo acá pone todo esto tengo más para cocinar vieron que les decía yo ¿no? que la madera terminaba siendo escasa pero con esta idea de guanchan miren ahora cuánta madera saco de una encima ya me da semilla entonces puedo volver a plantarlo acá mismo ok fenomenal la idea de guanchan y ya le doy uy ahora junto las semillas a ver todo esto todo esto es mío está todo plantado plantado dame semillas planta 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 24 maderas me hice con una tanda no es tanto capaz no es tanto con un arbolito más grande lo haría pero es gratis o sea se hace solo acá en base para la moto de agua 60 chatarra metálica moto de agua mirala ah lleva combustible lleva combustible tengo combustible creo acá y agarré gasolina también en el luteo que metí no agarré ah si mirá tengo más cosas todavía vení y la gasolina que tengo se le voy a poner a esto agregar gasolina ok quisiera llevarme las cosas hacia el trader venta que es lo que vale plata esto no va acá plata 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 ordenalo a ver se ordena por plata plata pero bueno por ahora esto alfombra de colores esta la voy a poner acá en el medio de base a ver si me pongo un antibiótico y esas cosas locas voy a terminar yendo en el barco voy a probar la moto de agua que tan rápido va pero voy a terminar yendo en el barco a 120 190 casi miren lo que es esto vuelo hola señor trader 200 y pico vuela esta moto gente llega combustible ese es el único problema hola trader que tenes más baterías munición de calibre 50 dos de estos bien trato antibióticos dame los tres y te doy a ver piérdete y te agrego esto bien los antibióticos me dijeron que eran importantes ustedes aumenta temporalmente el tiempo de buceo depende que tan caro me lo cobres dame una dos tres cuatro a ver ok seis me da pero que quisiera llevarme de acá tengo caucho y te pido el caucho también que querés por el caucho me llevo seis el caucho estas partes también me puedo llevar me gusta fibra ey me deja ojo un poco menos de caucho ah pará no está mal me dice hasta ahí me da trato venga no sé si me estoy capaz que me estoy poniendo algo que sea súper importante pero creo que lo que me estoy llevando es muy útil pack ya lo prendí no mega F este empezó a 3D lleva piezas de arma piezas de arma moderna cargador corto de rifle piezas de arma piezas de arma tenés algo que te puede robar trader de acá le luteo todo me llevo todo lo que le puedo comprar y encima le luteo todo al trader es asiento gente no le damos paz ey mirá le robé un antibiótico te voy a vender tu propia ropa el chabón le robaba todo al trader caucho regalado hay que venir cada tanto al trader y hacerle una un farmedo intenso se darán cuenta no sé qué le voy a pedir pero le voy a dar muchas cosas mire tengo esto 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 que se lo acabo de robar a usted y esto y quisiera que me dé batería una más poco tanto sustancia química le gusta esto también los ítems raros quédatelo al caucho me llevo los ítems raros vuelta a base no sin antes llevarme a su chastar la metálica venga para acá me fui conducir tenía marcha atrás encima me acabo de dar cuenta tenía marcha atrás y acá tengo estas partes esta malla va a ir acá también todo esto acá simplemente porque no sé dónde ponerlo mucho analgésico me gusta podría llevar uno de emergencia la verdad ok metí madera acá voy a ir cocinando acá también cocina el hacha buena la tengo hacha de metal hacha de hierro dame 10 de estos hacha de hierro nivel 3 upgrade ok vamos a calmarnos gente ya vamos a ver qué me ofrece tranquilo ya mismo vamos a ver qué me ofrece a ver cocina para hacer mejores recetas prácticamente dos solos de hierro investigue tallar armas avanzadas fabricar armas de fuego avanzada dos partes eléctricas cargador de batería requiere una fuente de energía con lo cual debería haber un pequeño generador que lleva tres de partes eléctricas y dos son cinco y para construir las dos cosas necesitaría cinco también un barco a motor hey piezas de arma investigalo se puede hacer bien para llevarlo directamente al trader y hacerme con la limpieza 3D quisiera aprenderme armas avanzadas mejor munición y mejor armadura voy a ir con esto primero necesito más madera tela cobre caucho y hierro cobre madera necesito más empecé a ponerle hierro que no me alcanza si no anda haciendo ahí comete uno ya guardalo ya guardalo madera dije que necesitaba caucho dije que necesitaba taller de munición el de armas ya lo aprendí la munición la necesito si no no tiene sentido y aprendí la de armadura esa bien construcción mesa de investigación taller de armas avanzadas componente silingote pero componente lo puedo crear creo componente acá está vamos a empezar que voy a construir taller de armas avanzadas necesito mucho componente no tengo prácticamente nada horno yunque taller de armas de polvo de la negra taller de munición taller de armaduras la de munición es esta que me lleva 10 caucho y 20 esa la puedo hacer 10 caucho y hacete la de munición y del otro lado voy a hacer la avanzada taller de munición este bueno voy a ponerlo acá al lado también por ahora así me queda todo lo que es munición armas es como un pasillo ¿entienden? ¿qué lleva la munición avanzada? munición de pistola de rifle de escopeta francotirador polvo sin humo ok todo lleva cobre ¿qué más? cocina 10 componentes me lleva a la cocina es mucho y el barco este che todo lleva componentes voy a tener que salir a buscar componentes venir para acá pone madera seguir cocinando no sé si voy a lograr farmear algo por acá fuera de cámara me va a tocar hacerme muchísimo más de eso podría cerrar esto con cristal pared y cristal acá seguro este lo voy a sacar este lo voy a sacar y acá podría hacer lo mismo que me queda un balcón es que ahí necesito una entrada una pecera me acabo de hacer bueno no podría hacerlo todo al costado esto también miren esto sacalo pared de cristal y una más acá debería poner un par de techos más de esos para este lado como para que quede todo y vas a querer que te ponga una viga ¿no? como si no lo supiera saca esto me hagan un agujero en el techo ¿esto es cierto? a ver si hago primero el otro es una cuestión de orden ahí está gente entonces ahora por más que se vea como que no hay nada me quedo como una habitación toda de cristal y acá puedo empezar a meter adornos de abajo a lo loco a ver puedo empezar a meter adornos a lo loco por ejemplo esto esto lo voy a poner abajo un par de cuadros podría poner un adorno más un sofá un adorno y una mesa a ver mesa un adornito ahí arriba tengo como una especie de cosito para sentarme es súper lindo acá bueno los dardos están medio heavy porque quedan la nada claro que sí el adorno de elefante me gusta ahí esto le voy a poner ¿sabes qué? tipo acá al costado de la cama y el cuadro de pajarito esto lo voy a poner abajo acá arriba esta mesa la voy a poner en la habitación acá o acá ¿a dónde la pongo? acá por ahora voy a comer un poco y a ver si consigo de componentes en algún lado por acá cerca ok ah podría la mansión a ver si eso respawne el el tiburón a ver tomate este para respirar mejor maldito tiburón super cobarde un par de componentes bueno los componentes los puedo hacer igual es que me lleva caucho cada componente el caucho teóricamente la isla rayo que raideamos era como la fuente natural de caucho para todo el mundo y bien gracias no conseguimos nada de caucho ahí o sea conseguimos pero nada nada increíble comida 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 el trader tenía componentes creo que 10 tenía me parece que le voy a comprar el trader lo que él tenía tengo para cambiar un par de pantalones y un par de boludeces no tengo mucha cosa derrapa mal a ver señor le puedo comprar unos componentes 10 y que te puedo dar esto piérdete fuck que te gustaría que te den semillas madera tarra metálica tela una antorcha bien trato le di todo 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 por 10 componentes maldito bastardo tengo 10 con estos 10 para que me alcanza me voy a hacer la de armas mesa de investigación de armas me lo voy a hacer porque la de munición ya lo tengo son 5 me quedan 8 componentes más taller de armaduras ese me lo puedo hacer taller de armas primero y principal quiero ver que lleva ah piezas eléctricas lleva eso son piezas eléctricas y yo estoy contando componentes ah todo ok ok esperen el de armas componentes 20 me lleva no claro cualquier hice cualquier cuenta gente no me alcanza ni ahí para el de armas me falta y para el de armaduras 25 lingotes de hierro es un montón va vamos a ver mientras que se hace de día y ver si en los apartamentos consigo algo de de componentes la pólvora sin humo lleva sustancia química que tengo sustancia química tengo pólvora y dos de tela y cuánta pólvora sin humo me hace saber ventajes no aguantan tela dos pólvora sin humo che la sustancia química es carísima de hacer cómo la consigo va a estar difícil pero tengo conformarme con las armas comunes por un tiempo me parece sí que sí señores debería seguir avanzando con las misiones yo creo que me estoy apresurando un poco el cargador de batería y el generador cargando un montón de componentes no un componente y seis componentes esto podría seis lo voy a investigar así ya nos queda todo preparado mini one chan generador y estas movidas cargador de baterías voy a poner abajo acá junto con la estación de reparación coloco una batería F instalar cable está re vacía ven ok y cable con caucho acá pasa que necesito el generador y el pequeño generador cinco lingotes venga son cinco lingotes me los voy a crear y al lado de la cama pongo el generador así puedo dormir tranquilo entienden chat y podría ya cargar la batería esta también si quiero después retiré la batería bien quedó bastante vacío pero está buena la idea esta bien de ponerlos siempre a gusto yo los survival uso los espacios del medio como pasillos acá voy a poner más maquinaria y puedo entrar por un lado o por otro y tengo para construir varias cosas ok ¿no está listo? sí, miren mientras ya voy planificando para defender la base porque ahora que tengo generador todo el mundo va a querer venir a robarme para si este chabón tiene generador tiene luz tiene todo ¿saben qué? le vamos a chivar todo pues no voy a meterle un nudo defensivo mejor que la muralla china va a ser esto y quiero ver quién se anima ¿eh? fuck bueno, 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 bueno era joder, era joder era joder, era joder era joder dame munición munición bien era joda joder que era joda joder que era joda ¿de dónde? ah, míralo, míralo me van haciendo mierda de paso ¿qué onda? pack miralo ¿dónde están? hay opción tomate un analgésico de estos y una monotoba acá usala 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 ahí va morarse es de un arma automática no me jodas a mí me están tirando con armas buenas estos chabones miralo van a estar en el agua ahí está mirá abajo de mi barco ok gente todos muertos venga a ver que tengo bien me dio unos componentes cc bastante bien polvo de la chatarra bueno la munición es recontra bienvenida ahora que sé lo que cuesta hacerla granada dame la polva tírala una de polva no me sirve nada pistola mauser rota ok gente ok gente para esto es que necesito lo que estoy haciendo ahí el sistema mío de defensas no me queda mucho esto me falta uno solo para construir lo que necesito el generador básicamente ya tengo 5 y 3 eléctricas ya está ya está ya está ya está ya podemos y el generador si va a ir arriba a ver esto que haga mucho ruido lo importante es que haga ruido por todos lados lo voy a poner acá y esto que es cable se hace con caucho el cable 10 a ver cuánto me sacó de caucho con un solo caucho me alcanzó está conectado que se cargó la batería a ver vos estás bien cable está activar sin combustible es lo que me temía hay que hacer combustible combustible para esto entonces 10 activar 10.000 mira llenando la batería habemos electricidad tomar batería esto ponérselo a este ahí está se cargue ahí va buena gente tenemos electricidad una lámpara de piso me puedo hacer necesito 2 2 y 2 ok 2 2 es que esto me parece una lámpara de piso es una locura pero bueno quiero poner algo más investigue ah que tenía cosas ya que no era necesario tenía cosas interesantes lámpara de pared lámpara moderna esta me gustaría ah pero me lleva 2 no ok no 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 voy a gastar tantas partes eléctricas por ahora una sola de piso para ver como se ve todo y dame caucho puedo desde acá empezar a ver 1 de 81 eso es el consumo claro estoy consumiendo poco ahí 904 a ver cuánto vamos a dejar esa lámpara para ver cuánto tarda en consumirse y cuánto también ilumina de noche la quiero ver de noche esa lámpara a ver qué onda hay que investigar ahora cómo hacer el combustible cómo hacer la sustancia esa química rara que las necesito para hacer la pólvora buena y juntar componentes de armaduras son 25 de estos es un montón claro así que supongo que fuera de cámara me pondría a quemar más para el próximo capítulo hacerme armas armaduras y cocina me falta lo que pasa es que no se voy a dar los componentes para crear las cosas gente estamos encaminados quiero la mochila si o si la moto de agua super op aunque la lancha motor que tiene para lutear va a estar mucho mejor no sé si seguir avanzando haciendo cosas creo que próximo capítulo vamos a ir a raidear o intentar radear la segunda isla que nos manda la misión para ver qué conseguimos qué recursos tenemos porque hay muchos recursos como la sustancia química y todo eso que no lo tenemos nosotros hay que comprarlo así que sería bueno poder lutearlo pero hasta acá con el video espero que te haya gustado si fue así un buen like te apoyas al canal y te espero en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.